Estamos en comunicación con Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Matías, bienvenido a Informadísima. Cecilia, te saluda. Hola Cecilia, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, a ver, varios temas para charlar. Contanos por qué hay una gran preocupación de algo que no es nuevo, pero sí se ha intensificado en el último tiempo. Y sobre todo, estoy hablando de las usurpaciones, sobre todo cuando, a ver, podríamos decir un poco avaladas o no repudiando dicha situación. Bueno, a ver, es cierto que ha habido distintas tomas de tierras o de campos en distintos puntos del país. En un momento medio como que se había hecho de moda, fueron varias tomas o varios casos muy puntuales, prácticamente en el mismo momento o en distintos días, pero días muy seguiditos, que, bueno, daba a pensar de que estaba todo organizado y tenían algún respaldo que, bueno, que al final después se supo que había distintas organizaciones sociales atrás de cada toma. Sí, vamos a decir, Matías, que es raro, por la experiencia que tenemos en distintas tomas, no es que se juntan y se empiezan a llamar, o sea, hay alguien que sabe cuál es el lugar, van todos juntos ese día, siempre hay una organización que alguien avala o es quien organiza, digamos así, y avala jurídicamente también estas tomas. Sí, sí, seguro. Lamentablemente se hace inteligencia y, bueno, para eso y, bueno, han actuado en distintas partes del país y, bueno, por suerte ha habido, en algunos casos, algunos jueces que han hecho las cosas como corresponden y se han podido, junto con patrullas rurales, han podido desarticular distintas tomas que ha habido. Lo más cerca, acá en el Partido Tandil, fue en Mar del Plata, hubo una toma que se pudo desarticular a la tardecita, con, bueno, con la actuación de la policía local, después hubo otra en Otamendi, bueno, y después hubo la de Entre Ríos, que fueron casos más puntuales y casos por ahí que fueron más... Sí, resonantes. Claro. Pero, bueno, también es cierto que también hubo casos que no han salido a la prensa, pero que también ocurrían. La tengo, Andrea, también conectada, que va a intervenir en la nota. Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, imagino que también por estas horas la preocupación mayor de los productores tiene que ver con, bueno, esta cautelar, ¿no?, el juez de Azul, donde, bueno, se ha prohibido lo que es, este, digamos, el tema de los agroquímicos, el tema de los fitosanitarios. Sabemos que, bueno, se están manifestando, que han, se han acercado al consejo. ¿Qué novedades tiene? En el municipio mismo también ha hablado con, bueno, todo lo que es el juez para conocer cuáles son los alcances. ¿Cómo vienen en ese sentido, Matías? Bueno, a ver, nosotros veníamos trabajando con el Consejo Deliberante, ya hace tres meses más o menos, que desde la Rural le habíamos solicitado a la Comisión de Producción una reunión para intercambiar ideas. Después se armó como una mesa de diálogo y fueron pasando distintas instituciones que estaban vinculadas, directa o indirectamente, con la ordenanza de agroquímicos que reiteramos, una ordenanza que se votó en el 2011, que se votó por mayoría, por todos los bloques, una ordenanza que fue ejemplo para muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires que tomaron como referencia esta ordenanza. Y bueno, llegamos a una cautelar por cuatro denuncias de distintos productores. Una de las primeras denuncias ya tiene más de dos años y un juez que dicta una cautelar con una restricción de 500 metros que la verdad que es preocupante y alarmante porque son 500 metros de arroyos, 500 metros de poblados, 500 metros de molinos, de pozos de agua. A ver, en Tandil se dejaría de sembrar papa porque todas las chacras de papa tienen equipos de riego, es decir, tendrían 500 metros del pozo y 500 metros de cualquiera, si hubiera una casa. Se dejarían de aproximadamente entre 100 y 130 mil hectáreas, dejarían de ser productivas en el partido también. Eso implica que dejarían de entrar alrededor de 70 millones de dólares en el año. Y la verdad que... Matías, no sé... A ver, yo por lo que entiendo, son como decisiones que se toman desde un escritorio si mira la realidad. A ver, la realidad de uno puede ser diferente a la realidad del otro. Seguro. Como que falla la letra chica. Nosotros lo que decimos es, a ver, hay una ordenanza. Sí. Esa ordenanza se tiene que hacer cumplir. Esa ordenanza tiene cuatro patas. Una pata es el productor que tiene que hacer las cosas como corresponde. La segunda pata es el aplicador que es el que tiene que estar registrado en la municipalidad, tiene que estar registrado en el Ministerio de Asuntos Agrarios, tiene que tener el carnet habilitante. Después está el ingeniero agrónomo que es el que tiene que hacer las recetas agronómicas y es el que tiene que estar presente en la zona, si llega a haber alguna aplicación, en la zona de amortiguamiento, como dice la ordenanza. Y después está la cuarta pata que sería el municipio con el contralor. ¿Y cuál falla de todas esas? Bueno, a ver, pueden fallar las cuantas patas. Todas, claro. Y bueno, intuablemente algunas han fallado porque si hubo cuatro denuncias es porque hubo alguna falla. Hubo falla en el productor, hubo falla en el aplicador y también hubo falla en la parte de controlar. Pero nosotros lo que nosotros decimos es en el partido también se realizan alrededor de 30.000 aplicaciones en el año. Cuatro aplicaciones solo hubo problemas. Por cuatro aplicaciones quieren suspender todas las aplicaciones. Es una locura. Es decir, lo que nosotros decimos es si esas cuatro aplicaciones estuvieron mal, bueno, que se les haga el acta, que se les haga la denuncia y que paguen lo que tengan que pagar. Claro. Matías, perdón, pero la pregunta es vos hablabas de lo que se dejaría de producir por el tema de la restricción en cuanto a metros. ¿Qué pasa con lo que ya está sembrado y con lo que necesita fumigarse o lo que necesita atender algún tema de plaga? ¿Qué pasa con eso? Bueno, a ver, ahí hay un... Un gris. Hay un gris. Hay un gris porque, bueno, yo hoy entiendo, a ver, yo, los abogados entienden que hoy lo que hay que hacer es respetar la ordenanza. La ordenanza son 150 metros. Lo que... no se sabe qué pasa con la cautelar. En realidad, la cautelar sería para los denunciados, que serían los que tendrían que estar notificados, que tampoco sabemos si esa notificación le llegó a los denunciados. A municipios sí llegó, pero a los denunciados específicamente todavía no sabemos si les ha llegado o no. ¿Y por qué la ordenanza dice 150 metros y después se dice que no se puede a 500 metros? Bueno, eso es lo que interpreta el juez, que debería haber una restricción de 500 metros. Lo que la ordenanza dice es que son 150 metros de poblados o de escuelas rurales. Y en la cautelar dice 500 metros pero de poblados, de cauces de agua, de molinos, de pozos de agua y de cualquier casa habitada en el campo. Pero el juez ¿en qué se basa para dar esa determinación? O sea, si la ordenanza se hizo con estudios, con gente que sabía, gente idónea. Bueno, a ver, el juez lo que dice es que hay un estudio de aguas posiblemente contaminadas, no dice que hubo contaminación, dice que posiblemente podría llegar a haber residuos, pero no lo especifica. es un estudio que hicieron dos personas, dicen ser de la universidad, bueno, había que preguntarle al rector de la universidad a ver si realmente está apoyando, ¿no?, o avalando ese estudio con el cual está basándose el juez. bien, y se puede pensar Matías también que, bueno, no sé, particulares damnificados hagan algún tipo de presentación, ¿esto se está evaluando? y sí, es una posibilidad, sí, 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 es una posibilidad, hoy, hoy no sé, hoy se sigue respetando la ordenanza y creo que el municipio lo que iba a contestar o lo que contestó o por lo menos por lo que salieron a decir en las declaraciones es que lo que hay que respetar es la ordenanza y que hoy lo que está vigente es la ordenanza, entonces, creo que hay que respetar los 150 metros. Bueno, la verdad que es una situación jurídica que quienes estamos de afuera es como que no se entiende, ¿no? No sé, una ordenanza dice una cosa, el juez basado en otro estudio dice otra, no sé, para los que estamos fuera de esta actividad no sabemos en realidad cómo son las cosas. Déjame, a ver, los productos que se utilizan son todos productos avalados por el CENASA, son productos habilitados por el CENASA, es decir, no es que se están usando productos que están habilitados. Bien, ahí ya tenemos un problema porque el juez está diciendo que no se pueden usar los productos, pero son productos que están habilitados. Sí, Matías, pero como decimos eso también debemos decir que nosotros hemos tenido aquí en primera plana en nuestro diario la foto del patio de una escuela todo quemado, ¿no? O sea, también en algunos casos hay irresponsabilidad o falta de cuidado. Está mal y si está mal tiene que ser penado. Estamos totalmente de acuerdo, nosotros no queremos tener problemas y somos los que mejor queremos que se hagan las cosas, pero si hay una aplicación que se hizo dentro de una escuela, bueno, tiene que haber un responsable un responsable de la escuela y tiene que haber un responsable. A ver, Matías, que no paguen justos por pecadores vendría a ser aplicado el dicho popular. Claro, porque no se habla tampoco de todas las buenas aplicaciones que se hacen, se hablan de las cuatro aplicaciones que se hicieron mal, pero todas las otras que se hicieron bien no se dice nada. ¿El municipio qué dice a todo esto? Porque la ordenanza fue hecha en el municipio, que dicen los concejales, que dice el Ejecutivo, ¿cómo se expidieron? el municipio por lo que salió por las declaraciones que salieron a dar es que hay una ordenanza y que se tiene que cumplir la ordenanza. Sí, eso han dicho del área legal y técnica y han solicitado algún tipo de cuestión más específica al juez para que se explaye, ¿no? Hay algunos lugares que quedaron gris, como vos bien decís, y bueno, se necesitaría tener mayor conocimiento. A ver, ¿que puede llegar a tener una modificación la ordenanza? Puede llegar a tenerla, no decimos que no, pero no a los extremos, es decir, no podemos pasar de una punta a la otra. Creo que hay que ser conscientes y sentarse, analizar, como lo veníamos haciendo hace más de tres meses, estudiando, a ver distintas alternativas. Muchas veces hablan de metros y la verdad que yo no hablaría de metros, hablaría de las buenas prácticas, porque si hablamos de metros, hasta por ahí se podrían hasta chicar los metros que dice la ordenanza. en Europa estamos hablando de cinco metros, de diez metros, ¿por qué nosotros hablamos de una ordenanza de ciento cincuenta metros, una cautelar de quinientos metros y el año que viene va a haber una nueva denuncia y van a pedir mil metros? Es decir, todo al revés, cuando aparece una denuncia, lo primero que hacemos es extender los metros cuando en realidad hay que ver qué pasó en esa denuncia, qué fue lo que falló. Claro. Matías, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Matías Meili, presidente de la Sociedad Rural de Tandil, ¿cómo siguen ahora los pasos? A ver, ¿qué se viene ahora? Bueno, a ver, por lo pronto hoy hay que respetar la ordenanza, estamos en un periodo del año que es cuanto más aplicaciones se realizan, porque estamos aplicando fungicidas en la cebada, en los trigos, se están aplicando los premergentes para maíz, algo de girasol y ya se empezó lo que es soja. en estos meses son cuantos más aplicaciones se utilizan. Nosotros lo que estamos diciendo es que tengan cuidado como siempre, que respeten la ordenanza y que hagan la receta económica como corresponde y como dice, como pide la ordenanza. O sea que ustedes entienden que esta cautelar no abarca a todos los productores del partido, sino que solo tendrían que digamos respetarla a los denunciados. Nosotros entendemos que sí, que abarca solamente a los denunciados. O sea que hay productores que hoy sí están aplicando como dice la ordenanza. Sí, por supuesto. Hoy, hoy, en el partido también se está, se está, lo que se está aplicando se está aplicando como dice la ordenanza. Bien, Qué situación compleja, ¿no? A ver, por un lado la ordenanza es una cosa, el juez que se basa en otro estudio dice otra, entre medio los productores, la gente, quienes están invirtiendo con empleados, sabemos que todo lo que es de sembrado, de cosecha, es un gran movimiento desde lo económico y como bien decías vos, bueno, acá que se sanciona el que está haciendo las cosas mal realmente. Exacto. Bueno, te lo vuelvo a decir, le vuelvo a arrepentir, si hay alguien que hizo mal las cosas, bueno, tendrá que ser penado como corresponde, pero no a todo el partido de Tandil por cuatro por cuatro personas o empresas hicieron mal las cosas. Bien, bien. Matías, bueno, seguiremos este caso para ver qué es lo que sucede porque afecta sin duda a muchísimos productores, muchísimas tierras, gente que trabaja y todo, como bien vos decías, es un gran movimiento de trabajo, así que bueno, a la espera de lo que suceda te estaremos molestando nuevamente y gracias por esta comunicación para con la radio y el canal del eco. Bueno, muchísimas gracias por la preocupación, déjame felicitar a las chicas de Reinventar que estabas comentando antes de empezar la nota, que lograron el objetivo de juntar el dinero para el aporte del hospital, la verdad que es un orgullo en tan pocos días que hayan podido juntar ese dinero, así que felicitaciones y bueno, muchísimas gracias gracias por llamar y por preocuparse por lo que está ocurriendo hoy en día en el campo. Gracias. Sin dudas. Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil, bueno, contándonos acerca de varias preocupaciones, quedaron más temas pendientes, pero bueno, el tema de la usurpación por un lado es un tema que preocupa, que todavía sigue en el candelero. Andrea, también. Sí, por lo menos aquí en el partido no se ha visto específicamente si en algunas ciudades cercanas, lo decía Matías Meli, pero bueno, por estas horas lo que más preocupa es esta cuestión de la aplicación de fitosanitarios en el momento en que está el campo donde bueno, muchos han sembrado, necesitan aplicar agroquímicos y bueno, llega hasta cautelar por la cual el Ejecutivo a través del área legal y técnica ha pedido que se explaye un poco más el juez y que dé algunas determinaciones.